Flora Baldeón Olivares tiene 58 años. Hace 3 le apareció un lunar al lado izquierdo de la nariz. Aparentemente inofensivo hasta que empezó a sangrar. Sí, sangraba casi diario. Sangraba en las calles, en donde se... O cuando me lavaba la cara, ya no me podía ni tocar porque sangraba demasiado. Ardía y toda esta parte de acá sentía un ardor. A la Armada acudió a la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. El diagnóstico la aterrorizó. Tenía cáncer a la piel. Como era en el rostro me asusté bastante. Pensaba que ya me iba a afectar, iba a quedar mal. El origen de su cáncer fue la sobreexposición al sol por más de 15 años. Ella trabajaba vendiendo productos de belleza y caminaba bajo el inclemente sol de San Martín de Porres, sin la menor protección. Ni bloqueador, ni gorra, nada. Gracias a la detección temprana le extirparon el lunar, pero el sol le hizo tanto daño a su piel que sus chequeos son cada seis meses. Pero ya tiene características de la asimetría, el color y los bordes que ya con el antecedente que tuvo, lo más probable que haya recibido la enfermedad. El cáncer a la piel es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en nuestro país. Llega un vaso sanguíneo, estos émbolos neoplásicos viajan a través de la sangre y se van a implantar en el hígado, en el pulmón o en los huesos. Y esa es la causa de muerte de los pacientes con cáncer de piel. Ahora Doña Flora no sale de su casa sin echarse su bloqueador en el rostro, cuello y brazos. Y nunca se olvida de su sombrero de ala ancha y sus lentes con protección UV. Un ejemplo a seguir. Catea Cruz, Canal N.